Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver cómo realizar un logotipo o cualquier ilustración, incluso no solamente un logotipo, un imagotipo en este caso, sino cualquier ilustración utilizando la proporción aurea o la retícula aurea o el rectángulo aureo también le llaman. Obviamente combinado ahorita con, lo vamos a ver, con círculos de hecho. Este es mi resultado final de un boceto, te voy a mostrar el boceto. Pero te fijas, el logotipo por alguna razón, o el imagotipo, se ve bastante estético y eso no es al azar, ¿no? Según, este, o no sucedió por casualidad. Según los diseñadores, los que nos gusta usar la proporción aurea, ¿sí? Se lo atribuimos precisamente a eso, a que estamos utilizando el rectángulo aureo como factor de diseño, ¿sí? Entonces te voy a explicar el proceso de cómo lo hice, voy a tratar de no extenderme mucho, te voy a dar las pistas, etcétera, etcétera, y bueno, vamos allá. Lo primero es, voy a recorrer un poquito para acá, tener o hacer mi proporción o mi rectángulo aureo, ¿sí? Los que han seguido mis videos y mis tutoriales, o los tutoriales de alguien más, ya saben cómo se traza el rectángulo o la proporción aureo. Si no sabes, te voy a dejar los links en la descripción de dos de mis videos de cómo hacerlo de una manera muy, muy sencilla. Bueno, una sencilla y una un poquito más complicada, pero te da el mismo resultado. Lo que vamos a hacer una vez teniendo la proporción aurea, que son estos rectángulos, este rectángulo, ¿no? Seleccionado y estos cuadrados dentro del rectángulo de diferentes colores. Después de eso, este, voy a darle un poquito de opacidad acá. Voy a traer esto otra vez, porque lo quité. Lo voy a seleccionar y le voy a dar opacidad para que veas. Ya que la tengo creada, la proporción o el rectángulo aureo, voy a poner círculos dentro de cada cuadrado, ¿sí? O sea, en los límites. Si te fijas cómo está el círculo encerrado dentro de los límites de cada cuadrado, voy a ir generándolos hasta, voy a dar un zoom por acá, hasta el más pequeñito que se genera, ¿no? Los puse de este color para que se vean mejor, este, pero básicamente es eso, ir generando, eh, círculos, ¿no? ¿Cómo se generan aquí en Iskey? Bueno, con esta herramienta de acá. Y para que se haga un círculo, presionas Control para que sea un círculo y no un óvalo. Este, y le quitas el relleno. Básicamente yo le quité el relleno desde aquí con esta X y nada más le dejé el color. Si has visto mis tutoriales, igual, este, ya sabes cómo se hace esto. Y no solamente lo puedes hacer en Inkscape. Este de Inkscape es un programa vectorial como Illustrator, como Corel. Entonces esta teoría aplica para, este, cualquier programa vectorial, ¿sí? Entonces, bueno, ya que tenemos ahí, vamos a separar o quitar de ahí los círculos, porque lo que realmente utilizamos es la proporción. Bueno, pero si te fijas hay muchas curvas en este, o está, o más bien prácticamente es todo curvas, ¿no? Y básicamente es eso, formar un logotipo estético, este, con curvas o con circunferencias que están dentro o que están hechas con la proporción áurea, básicamente. Espero que quede claro esto. Y bueno, ya que todos los tenemos así, los separamos, ¿sí? Pues a mí me gusta tener cierto orden, entonces los quité de aquí, los puse, este, ¿sí? Del más grande al más pequeño. Y, bueno, los voy a traer para acá. Vamos a aparecer las capas. Las capas están aquí. Me gusta trabajar en capas, en particular trabajé en capas en este proyecto. Y, si te fijas, tengo aquí. Y lo que hace, por lo que yo empezaría, ahora te voy a mostrar cómo fue el proceso, pero por lo que yo empezaría es, digamos, voy a darle control D, para duplicarlo, y buscar los grandes círculos, ¿sí? Por ejemplo, voy a duplicar otra vez. Entonces, puedes repetir los círculos, no tienes que utilizarlo, o no es necesario utilizarlo, o no es indispensable en una regla utilizarlo una sola vez. Entonces, si observas aquí, estoy utilizando dos, este círculo repetido para hacer esta parte del cuerpo. ¿Sí? Y así los voy a interceptar. ¿Sí? Y si te fijas, ya tengo ahí una parte del cuerpo. ¿Sí? Y lo mismo con este, o sea, si yo veo que este círculo se ajusta aquí, pues voy a tratar, no importa que quede más grande, un poquito más grande, simplemente lo voy a tratar de ajustar, y después selecciono este con Shift, y nos voy a unir. Y si te fijas, bueno, aquí no está preciso, tuve que ajustar eso posteriormente. Si te fijas ya cómo, utilizando esos círculos, voy generando mi proyecto. Bueno, aquí, por ejemplo, voy a duplicar. ¿Sí? ¿Para qué? Pues para no perder el que ya tenía, ¿no? Voy a estar trabajando con duplicados del original. Los voy a ir tomando de aquí, y duplicando las veces que necesite. Ahora, eso está ahí. Ahí tengo ya el cuerpo y la cabeza, digamos. ¿Sí? Ahora, hay otros casos, por ejemplo aquí, Control-D, para duplicar otra vez. ¿Sí? En los que solamente voy a utilizar una parte. Incluso, yo tuve que ajustar este, ¿sí? Este. Ese es lo más pequeñito para que se adaptara. Y fíjate, aquí tengo un círculo. ¿Sí? Y entonces, lo que hice en este caso, muy particular. Voy a darle un poquito más de grosor, porque siento que está un poco delgado. Para que observes mejor. No vamos a trabajar tan grueso, pero siento que con la pantalla, a lo mejor no se ve. ¿Sí? Para que veas lo que hice aquí. En este caso, en particular, lo que hice es seleccionar esta segunda herramienta. ¿Sí? De editor de nodos. Y hice esto. Cuando pongo el puntero por dentro de la herramienta, este, se hace así. Se abre totalmente. Si lo pongo por fuera, se hace una especie de, una especie de queso. Con esa, este, con ese ángulo. Entonces, si lo hago así. Y si observas aquí. Lo hice hasta aquí. ¿Sí? Y tengo otro más grande, de hecho. Entonces, quizá debo utilizar el más grande. Le voy a dar control Z para utilizar este. Y traer este acá, porque lo dupliqué. Entonces, no lo dupliqué más bien. Voy a usar este más grande. Y si este, este se ajusta mucho mejor. Es más, yo creo que los voy a pasar acá arriba, porque me estaba perdiendo uno. Creo que ahí están mejor. Y les voy a dar a todos un grosor. ¿Sí? Para que se vean más. Desde acá le puedo engrosar. ¿Sí? Y ahora sí. Este creo que se adapta mejor a lo que estoy buscando. Obviamente lo voy a duplicar. Command, control D en el caso de. Pues en este caso sí es en PC y en Mac. Te fijas, este se ajusta mejor a la, a toda la cola. Hace toda la curva. ¿Sí? Obviamente este tipo de diseño es para ciertos logotipos o ilustraciones. Que tienen, eh, muchas curvas. Mucha estética en cuanto a eso, ¿no? En cuanto a manejo de curvas. Voy a usar toda esta curva. Y si te fijas aquí hay una leve modificación. Entonces, bueno, no importa. Se la voy a hacer. Duplico otra vez este. Y voy a tratar de adaptarlo. Ah, lo jale un poco por acá. Sí, no voy a tardar mucho más. Solamente quiero dar las pistas de cómo lo haría. Este, para que no sea demasiado grande. Demasiado tiempo el tutorial. Si te fijas, aquí. Termino hasta aquí. Y de este lado así. Y quiero que observes esto. ¿Sí? Esto no está cerrado. Y debe de estar cerrado, ¿no? Por bien de, eh, que el diseño quede bien hecho. Debe de estar cerrado. Entonces, ¿qué hago? En el caso de InScape, cada uno de los programas Illustrator y Corel son diferentes. También en algunas cosas. Pero en el caso de InScape tengo que convertir esto. Eh, objeto a trayecto. ¿Sí? ¿Para qué? Bueno, para que queden los nodos aquí. ¿Sí? Que ya queden como un trazo. Y después con esta herramienta. Este, aquí estoy usando el editor de nodos. Unirlos desde aquí. ¿Sí? Los voy uniendo. Aquí voy a generar otra curva. Con este otro círculo. Este, fíjate. Esa iría por aquí así, más o menos. Y voy a hacer lo mismo. ¿Sí? Sí hay una diferencia entre las dos formas. Entre cómo hice el cuerpo y cómo estoy haciendo la cola, por ejemplo. ¿Sí? En este caso estoy haciéndola mediante solamente ciertas curvas de los círculos generados por la proporción. Pero los estoy uniendo acá. Por ejemplo, tengo que convertir ese en trayecto. ¿Sí? Y seleccionar este con Shift. Y seleccionar el otro nodo con Shift. Y unirlos. ¿Sí? Hasta tener figuras cerradas para poderlas después rellenar de color, ¿no? Porque esa todavía no la puedo rellenar de color. Al menos aquí en NISC. Que en Illustrator sí se puede. ¿Sí? Y si te fijas aquí, en este caso elegí el amarillo. Le quité después el color de trazo desde acá. Para que se viera más limpio. Pero esta todavía me da falta terminar aquí. Te voy a mostrar ya un avance o cómo quedaría. ¿Sí? Obviamente tienes que ir haciendo toda la estética de las formas. Te va a servir mucho esta herramienta. ¿Sí? Para hacer esas curvas. Y te va a servir mucho la herramienta de unión, diferencia, intersección, exclusión, división y cortar. Y bueno, hasta podrías combinar en algún logotipo específico. Esas son las herramientas que utilizaríamos. Te voy a mostrar el montón de círculos y curvas que hice. Voy a abrir las capas. Las capas las puedes abrir desde aquí. ¿Sí? Este... Y voy a abrir estos ojitos. Si te fijas, aquí ya está terminado el logo. De hecho voy a quitar esto para... Lo voy a poner por acá. Aquí se ha terminado el logo. Si yo cierro aquí se ve cómo está terminado ya. Pero te quiero mostrar todos los círculos que hice para lograrlo. ¿Sí? Quiero que observes toda la maraña de círculos que hice para lograr. Obviamente algunos fui quitando parte del círculo y dejando nada más una curva. Otros sí lo dejé completo, ¿no? El caso, por ejemplo, del ojo. Si es uno de los más pequeñitos. ¿Sí? Combinado. Estos dos combinados. ¿Sí? Para el pico observa cómo es este con este. ¿Sí? Interceptados o puedes quitar parte del círculo y después unirlos e irlos cerrando, ¿no? Para que puedas ponerles color deben de estar cerrados. ¿Sí? Y este sería mi resultado final. Si te fijas, bueno, voy a traer esto otra vez. Aquí utilicé líneas guías para justificar también el texto, ¿sí? Voy a cerrar este para que veas cómo está. El texto básicamente está justificado, ¿sí? Con esta parte de donde inicia la cabeza, ¿sí? Y de este lado también con esta ala tenemos una justificación. Y de este lado también tenemos una justificación de texto. De manera que cuando lo quitamos, pues es inevitable, ¿no? Que se vea de alguna manera estético y bien ordenado, ¿no? Entre más trabajemos esos aspectos de la justificación, de utilizar la proporción aurea, etcétera, etcétera. Nuestro logotipo se va a ver mucho más estético, mejor diseñado. Este... Y básicamente es eso, ¿sí? Aquí también tiene una separación, ¿sí? Que utilicé con estas herramientas. Puedes probar las herramientas. ¿Sí? Para que se viera esto. Y como te dije, le quité el contorno. Yo se lo puedo poner otra vez, pero quiero que cheques, este... ¿Sí? Que no se ve tan limpio, ¿no? Ni tan estético. Entonces, al final de cuentas decidí quitarle ese contorno y nada más de dejarle el puro relleno, ¿no? O el contorno o el color de trazo, se llama específicamente en Inkscape. ¿Sí? Bueno, eso es todo. Si tienes alguna duda, puedes checar alguno de mis tutoriales que tratan específicamente acerca de cómo usar las herramientas en Inkscape. O si gustas escribirme, espero que te sirva y haberme explicado, este, cómo hacer o cómo utilizar la proporción aurea o el rectángulo aureo para hacer un logotipo basado en círculos y curvas, obviamente, este, generados a partir de la proporción aurea. Bueno, espero que le des like si te gustó y nos vemos en el próximo.